La programación del Fácil 2015 llega el miércoles a su fin después de seis intensas jornadas en la undécima edición que ha pretendido ser la más participativa, incluyendo 144 actividades, de más de 200 creadores y artistas procedentes de ocho países. El arte del espacio fácil itinerante, bajo el título Más 75, ha recorrido distintas calles de la ciudad. La terraza de la Malhablada ha sido testigo del concierto de la banda de rock independiente Bye Bye Lulabay, que acaba de lanzar su segundo álbum, Origen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!